DEMOCRACIA SIN ¿Qué estamos demandando hoy este miércoles de protesta? La celebración gratuita y entrega rápida a todos los nicaragüenses en todas las regiones del país sin festivismo, sin selectivismo, sin partidismo. Hoy había movilizaciones en León, en Huigalpa, en Masaya y aquí en Managua y posiblemente el próximo miércoles va a haber en otros lugares también. Lo que estamos viendo es que esto está encendiéndose, que la protesta del pueblo va en aumento y la organización de la movilización también. Vengo de Granada a protestar contra este Consejo Supremo Electoral corrupto que desde el 2008 viene asignando candidaturas. No podemos los demócratas quedarnos sentados en nuestra ciudad, en nuestras casas. Tenemos que venir a luchar contra este dictador. No más corrupción, no fuera la coalición, democracia no, democracia sí, no más fraude, no más fraude, no más fraude. Decidí venir para llamarle, hacerle un llamado al presidente Daniel Ortega que por favor se ponga la mano en la conciencia y gobierne con justicia y transparencia. Seguiremos luchando hasta el último aliento en contra de la impunidad y en contra de que un gobernante hace por la fuerza lo que quiere. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Ortega, Somoza, son la misma cosa.